Christopher se fue hasta Pachuca para platicar con un periodista deportivo, Puma de Corazón, fue quien descubrió el escándalo de los cachirules, una gran persona y amigo, y que ahora es director del Salón de la Fama del Fútbol, él es Toño Moreno. Estamos muy contentos en el mismísimo Salón de la Fama con el director del Salón de la Fama, Toño Moreno, ¿cómo estás? Christopher, piensa mucho saludarte y a la gente de Lo Mejor de Fox. ¿Cómo te invitan aquí? Ah, caray, Christopher, ¿tienen tiempo? ¿Unas cuatro horas? Dios, tengo todo el tiempo que quieras. Yo siempre reclamaba en todos los medios de comunicación en los que yo estaba, que algún día el fútbol mexicano debía tener un Salón de la Fama. Me daba mucha pena ver cómo se moría el Pirata Fuente, Horacio Casarín, y muchas glorias, y yo decía, qué pena, que ya que se mueren, pues que a ver si le ponen su nombre a un estadio, a ver si le entregan una placa, a ver si le ponen una calle, a su familia, etc. Yo decía, es que en vida tienen que hacerle ese reconocimiento. Todos los deportes ya habíamos visto que tienen un Salón de la Fama. Entonces al fútbol le faltaba grandes nombres y dices que es en vida. Muy importante, ¿cuál es el proceso de incluir estos grandes nombres dentro de un Salón de la Fama? Hay un proceso, hay una votación y también me imagino que deben tener ciertos requisitos. Todos los miembros que entran al Salón de la Fama deben ser electos por un comité. Un comité que no tiene directivos de fútbol, que no tiene a Jesús Martínez o a Andrés Fácil, o gente que aunque la gente se imagina que esté en Pachuca, no tienen una influencia directa ellos sobre el reglamento ni sobre la votación. Correcto. Tercero, yo estoy coordinando como director general de este lugar esa votación a la que solamente vienen periodistas de México y del mundo. Cada vez más lugares y más medios del mundo. Viene gente de Italia, de España, de Francia, de Argentina, de Brasil, de Alemania, de Inglaterra. Periodistas. Periodistas. Ellos una vez al año deciden en marzo o abril, que es la votación, qué miembros van a ingresar. Es una gran fiesta donde vienen estos invitados, vienen sus familiares, vienen sus amigos, gente del fútbol, gente que se la super sandwich, ¿no? Y se emocionan y hay lágrimas y hay emociones ahí. Las primeras generaciones, obviamente, pues era donde iba a entrar Pelé, Maradona, Croy, Beckenbauer, por México, Nacho Trelles, Toño Carvajal, Hugo Sánchez, Campos, etc. Y luego han sido generaciones muy importantes, de Alex Aguinaga, Hermosillo, Negrete. La última generación que entró la primera mujer, Mia Hamm. Vino George Weah, liberiano del Milán. Vino Franco Vareci, vino el Mágico González, etc. No hay un contrato, o sea, no están obligados a venir. Hay una invitación, por supuesto los traemos con gastos pagados, pero no es un compromiso que yo te diga, contratamos a tal personaje para que venga. No. Sí, claro. Tú lo concientizas de qué lugar es, cómo se trata la ceremonia, etc. Si no es un incierto. Y los invitas a venir. Entonces tienes que hacer que coincidan agendas. El año pasado me dolió mucho que Maldini fue el único que falló. Yo no tengo idea de qué se sentirá estar en un salón de la fama. Me imagino que es un gran honor. ¿Qué les dicen ustedes? Mira, yo me quedo con algunas estampas ya de estas fiestas. Me quedo con Chava Reyes, que en la primera generación vino muy emocionado, rompió en llanto, y dijo, este premio lo dedico a mi esposa, a mis nietos, a mis hijos, y no pudo más. Un año después murió Chava Reyes. Sí. Pero Cabiño lo dijo llorando. Cabiño fue cierto trabajo convencerlo de venir. Él vive en Brasil, ya no ha querido venir a México. Y vino a esto y dijo, bueno, yo siempre les he platicado a mis nietos qué hice en el fútbol, pero no me creen, porque actualmente mis goles ya no se ven. Y le decíamos, Cabiño, pero tú dejas una huella aquí. Dice, es que ahora en este lugar ellos van a venir y se van a dar cuenta quién fue su abuelo. Es algo que toda la vida físicamente va a existir para que los nietos y tataranietos de Hugo Sánchez y de Cabiño y de Chava y de los que sigan, vengan y se den cuenta lo que dejaron de huella estos personajes. ¡Gracias!